Tú eres la princesa de esta canción de amor Tú eres la doña de mi amor La que sale en mi corazón Tú eres felices, como nos podrás ver contentos Gracias por la invitación Nosotros un año más estar aquí es algo que nos llena mucho de emoción Gracias por compartir la Navidad, por el inicio de la Navidad Darles con un pie derecho para que la gente sepa que es de dar Esta época es de dar, de recibir Y sobre todo para pasarlo con la familia, así como estamos nosotros en familia Yo creo que la Navidad es una fecha más esperada por todos en este caso Porque durante todo el año no hay mucho tiempo para compartir con tu familia Si es que se encuentra lejos Pero en la Navidad siempre se hace un esfuerzo para estar con todos ellos En nuestro caso vivimos ya mucho tiempo aquí en Guayaquil Pero en la Navidad nunca faltamos Siempre estamos en Cuenca con toda mi familia Siempre he dicho, el evento de Mariela es muy esperado en la Navidad Y nosotros contentos que nos pueden invitar Y nosotros con gusto siempre vamos a estar presentes hasta cuando se pueda Un saludito para MarielaTV.com De parte de Juan Diego y Paco, los gemelos Gracias Un año más aquí compartiendo en Bienvenida a la Navidad de Revista Mariela, de Radio Fuego Contentísima porque bueno, los dos últimos años he traído sorpresas lindísimas En lo que tiene que ver con un espíritu muy lindo navideño que son los niños Me encanta mucho trabajar con ellos, me encanta ir a la base del amor Ellos son unas personas llenas de muchísima dulzura, un alma limpia, un alma pura Entonces es como que parte de eso, ¿verdad? Abrimos la Navidad, abrimos esta época de amor, de paz De muchísima ternura, de saber y recordar la verdadera motivación del amor Que es el nacimiento de Cristo Jesús Y eso es lo que estamos aquí, pues y como artista me encanta apoyarlo, me encanta hacerlo Y hoy lo voy a traer como siempre Un saludo para MarielaTV.com Síganla siempre de verdad exitosa La quiero muchísimo a Mariela, pues y los quiero mucho a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!